Pensamientos sanadores correspondiente a hoy 3 de diciembre Confía en el obrar del Señor Si haces una lectura atenta de las promesas bíblicas encontrarás que Dios siempre ha cumplido con aquellos que en medio de las propias debilidades y pruebas han luchado para mantenerse fieles y caminar en la verdad Él te ama tanto que su continua intención es protegerte quiere darte la vida abundante para la cual te ha creado Por eso algunas situaciones que Él permite que acontezcan en tu vida tienen como finalidad despojarte de aquello que impide esa plena realización y el cumplimiento de sus promesas de bendición para tu vida y a través de ti para otras personas En este sentido Dios quiere concederte la salud pero no solo la del cuerpo sino también la salud espiritual, emocional, psicológica y en las relaciones interpersonales por lo cual en algunos momentos puede suscitar que en un área de tu vida se vea afectada para que de este modo Él pueda trabajar en las otras Isaías capítulo 38 versículo 16 al 17 Los que el Señor protege vivirán y su Espíritu animará todo lo que hay en ellos Tú me restablecerás y me harás revivir Mi amargura se cambió en bienestar ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti?